Rosario Robles, extitular de CDTUICEDESOL, salió del penal de Santa Marta el viernes por la noche, luego de estar recluida por tres años. Poder legislativo, nuestro poder ejecutivo. Creo que tengo posibilidades de ser una voz para que esto se modernice y esto sea algo realmente acorde con nuestro nuevo sistema penal, que es un sistema a favor de los derechos humanos. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario, detalló que el proceso legal para la exfuncionaria será largo, que no tiene brazalete electrónico y que las medidas cautelares que le dictaron son presentarse cada 15 días a firmar ante las autoridades y no salir del país. ¿Qué pasa aquí? De que se hizo justicia y de que lo que dije desde el primer día, que yo soy inocente y estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego como tenía derecho y como tengo derecho en libertad. ¿Qué sigue para mí ahorita? Descansar, estar en mi casa, evidentemente cuidar de mi salud y pues ya vendrán otros tiempos.